Don Juan y el Chilimoya saldaron cuentas. Los caballos que definieron hace tres semanas el clásico Socios Vitalicios del Jockey Club del Perú volvieron a ser estrellas en medio del clásico Raval, de categoría listado, y que se disputó el sábado en el Hipódromo de Monterrico. Faltando 250, Don Juan con ligera ventaja, parkour a cabeza. El Chilimoya pasa al tercer lugar y comenzó a acercarse. Último 150, Don Juan en la punta de Chilimoya, cabeza, cabeza, parkour. Faltan 100, Don Juan adelante. Don Juan medio cuerpo de ventaja, el Chilimoya en el segundo lugar llega a la meta. El tercer puesto para parkour, luego remata Dios Gracias. Gana la primera carrera del programa. El número 3, Don Juan con Benjamín Cachapadilla. En el anterior, el Chilimoya llegó a tiempo para vencer al tordillo. Esta vez Don Juan tuvo restos para controlarlo, permitiendo que se luciera la experiencia de Benjamín Cachapadilla. En efecto, el jockey aplicó la única arma que podía ser efectiva y tomó el control de las acciones desde el inicio, teniendo la inicial presión de parte del Chilimoya, que luego dejó pasar a Dios Gracias y Asfalot, para que intentaran hacer un tren más intenso en esos primeros tramos de competencia. Sin embargo, pese a ello, Don Juan se mantuvo firme y en la recta final guapió, para controlar el avance del Chilimoya por el exterior y de parkour por los palos, que terminaron como escoltas. Tras la victoria, Benjamín Cachapadilla declaró las bondades de este tordillo que sumó la novena victoria de su campaña. Es un callo que, bueno, gracias a Dios, lo estoy conociendo hasta ahora. Bueno, no tuvo, los primeros metros no estuvo tan rápido, pero bueno, gracias a Dios se pudo recuperar rápido, pude hacer una punta, entre comillas, fácil y poder resistir al resto. Don Juan es un hijo de Yasamán y Maricat, que nació y se crió en el Aras Llena Santa Rosa, y fue presentado por Juan Suárez para los colores del Studjet Set. Al final, empleó el tiempo de un minuto, 18 segundos y 60 centésimas para los 1.300 metros.